Porque tampoco te lleva nada de la mano este juego, o sea, no tienes algo que hacer. Y ahora en Series 2 Day, si tienes algo que te dicen, oye, mira, haz esto, haz lo otro, tal. ¿Eh? ¿Dónde ha aparecido esa? ¿Clip o algo? No sé. ¿Dónde ha aparecido? Es que encima... ¡Eh! Estoy en la primera casa. Los que estuvisteis al principio, ¿os acordáis que aquí fue donde empecé la otra vez? ¿Por eso están nuestros libros tirados en el suelo? Ahí había alguien. Si no recuerdo mal, ahí había alguien. Pero puede que, porque al ser en la casa un policía, debería haber cositas. Y quería traer más... Vale, sierra de jardín viene muy bien y tablones. Para hacer cosas aquí. Vale, imagino que lo dices porque el otro me sirve. ¿No? Ah, que no lo había cogido. Equipar arma primaria. Y ahora lo que necesitas sería, seguramente, tapar toda esta casa. Esta casa está muy bien. Y ser esta como la base esta de operaciones. ¡Pum! Barpis. Voy a explorar casas cercanas. Correcto. Ah, eso iba. Y a cerrar. Bueno, voy con un poco de hambre. No pasa nada. ¿Por qué me sale esto así? Como que hubiese una puerta. ¿Qué no veo esta zona? O sea, no sé qué hay. Es como un poco raro, ¿no? Vale, fue un fallo mío la otra vez que yo lo hice con el al. Vale, ahí hay alguien. Me gustaría cargármelo, la verdad. Pero no me gustaría ir de frente contra él. Perfecto. Ah, que había zombi en el otro lado. Sí, me lo imaginaba. Vamos, que sí me lo imaginaba. Ya no había zombi. Ah, vaya. Hedson, te la acabo de soltar. Mechero, mechero. Oh, ojo. Bracas con estampador de animales. No hacía falta ser tampoco tan específico. Vale, a descubrir qué hay aquí. Una mochila sería la clave. Oh, vitaminas. ¿Revista de la nevera? Para ver si hay comida. Sí, sí. Quería explorar primero el piso arriba por si había zombis y me pegaban, fue un susto. Tirita, perfecto. Pintalabios, te pido de dientes, analgésicos, papel higiénico, no creo que sirva de algo. Pinzas, que me pone que son de primeros auxilios. Bote desinfectante, kit de costura, venda, y vitaminas. Chaterra electrónica, destornillador, revista electrónica. Ostras, no sabía que era tan específico este juego como para tener que usar papel higiénico para estornudar. Me has dejado loco, la verdad. Que iba a decir, ah, yo tengo un problema con los fuertes sustos, que es que me cuesta mucho asustarme. Muy turbia tiene que ser para que a mí algo me dé miedo. Voy a seguir explorando un poco esto. Vale, la nevera está vacía, aquí no hay nada. No hay nada, libros me vendrían bien para estudiar más cosas. Un cómic, bueno, para leer no está mal. VHS, el bosque mágico. Hombre, esto yo creo que para despistar a los zombies y explorar las demás casas de por aquí. Esta casa yo creo que está muy bien, por toda la seguridad que tiene por todos los lados. Muy difícil que un zombie yo creo que escale. Y por ahí van más lentos, hacen daño. Y ahora no es mal sitio, ¿eh? Daño general, pero ¿por qué? No es el daño general por haberme caído, bueno, caído. Pero que no le he dado. Por favor. Pero vamos a ver que te... A lo mejor es porque tengo menos fuerza. ¿Lleva algo? Tarceta de crédito. Porque tampoco te lleva nada de la mano este juego. O sea, no tienes algo que hacer. Y ahora en Series de Study, si tienes algo que te dicen, oye, mira, haz esto, hazlo otro, tal. ¿Eh? ¿Dónde ha aparecido esa? ¿Eh? ¿Clip o algo? No sé. ¿Dónde ha aparecido? Encima, es que encima... Vale, debería marcar en el mapa los sitios a los que ya he ido. Por ejemplo, creo que ahí no he ido. Vale, voy a ir agachado. Voy a llegar hasta esta zona y voy a entrar. Vale, venga, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y para arriba. Creo que aquí no había entrado. Sí. Sí, sí entró. Sí. Vale, pues a lo mejor la siguiente. No, parece que no, ¿eh? No, porque tiene jersey. El jersey me lo voy a llevar. Hombre, está claro que no lo va a llevar, ¿no? Bolígrafo. Vale, a lo mejor si había entrado. Vale. Y aquí voy a coger todo esto. ¿Qué es esto? Pan, rancio. Uf. A ver. Esto sí. Eso nada. Va a comer un cuarto de la crema cacahuetes. Yo voy a carga, tío, por favor. ¿En serio? Uf, es que me tengo que llevar todo esto. Comida para perro. Atún enlatado. Uy. Bandeja. Olla tetera. La olla me vendría muy bien. O bandeja de horno, a lo mejor. Uf. Mira, lo de la naranja está muy bien. Voy a comerme la naranja. Pepinillos. Coger y coger. Vale. ¿Qué es esto? Ah, esto será un... Una lavadora, puede ser. Vale. Salón. Vale. Libros. Vale. ¡Oh, qué buena! Una revista de nivel 1 de cocina. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? No. Pues yo creo que no había entrado a esta casa. Creo que la mujer ha muerto y ya. Aquí. Libro cómic. Bueno, cómic lo voy a coger. Libro, lectura, analgésicos, importante. Toalla. Diría que también... Doblado. Tampoco para ir encorvado. Parece que voy a hacer la compra. O a ese. Me gustaría ir a ese, la verdad. Vale. Pintras no me vea nadie. Vale. Aquí sí me voy a agachar. Vale. Un vistazo rápido. No me deja. Nada. Algún zombie, ¿eh? Está cerrado. Está todo cerrado. ¿Y por dónde entro yo ahora? A ver. Dime que esta está abierta, por favor. Uf, qué bien. Vale. Si tengo que salir, tengo que salir por ahí. Vale. Aquí, esta sí que no la he visto. Ahí hay nota y todo en la nevera. A ver qué hay. Me voy a beber la leche. Y... Me voy a intentar comer todo. El maíz fresco también. Para que me quite el hambre. Ocho. Carga dos. Las judías las voy a dejar. Yo recordaría a todo el mundo. Yo creo que no se me olvidaría a nadie. Uy, cigarro. No, no por mí. El cigarro a mí me da igual. Pero es por el personaje. Que es que... Se le baja la ansiedad. Dime que lo puedo guardar aquí. Bien. Plata, cerveza, paqueta, alubias, patadas fritas de bolsa. Hombre, esto lo puede acoger. Bolsa, vaso de plástico, también. También lo podría acoger. Boteo hacía muy importante también. Puesto de moda, un poco turbio. ¿Dónde está ese juego? Puesto de moda. Sastrería nivel 1. Primeros auxilios nivel 2. Bueno, primeros auxilios nivel 2. Quizás. La bolsa de patadas pesa poco. La acecina pesa poco. La comida de perro... Bueno. Voy a llevarlo todo por si acaso. Si veo que tal, luego os suelto la bolsa. Por favor, una mochila. En serio. Teléfono inalámbrico. Revista pañuelo. Puesto de moda. Colón de desatascador. Nada. De aquí nada. Creo. Jabón, sí. Espejo, no. Desatascador. Colonia, no. Llave para tubos. Sí. Y tirita. Correcto. Un bookshot roulette. El bookshot... Me suena a haber visto algo... Por YouTube y demás. Por Twitch. No, por YouTube. Que Twitch casi no lo veo. La verdad. Lo veo para coger ideas. Para ver a qué juega la gente. Un CD. Perfecto. 11.30 de la mañana. Ni una, ¿eh? Tiene tres habitaciones. Cero mochilas. Increíble. Me gustaría desmontar la radio y llevarme los componentes eléctricos. Y seguramente sea lo que vaya a hacer. Si pongo la tele a tope, vendrán por aquí. Bueno, no creo que funciona así. Voy a intentar atacarles por detrás. No. 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 ¡No! 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 ¡Que te quites! ¡Pero vamos a ver! ¡Mi personaje es bobo! ¡Efecto!